Son ya 8 horas en que en el 28 Allende un camión de carga partió en dos un poste de energía eléctrica y por lo pronto los vecinos siguen sin luz son ya casi las 8 de la noche aquí está por ejemplo esta tienda de abarrotes a oscuras están dando servicio a la clientela pero bueno pues sin luz pero no solamente ha sido afectado el servicio de energía eléctrica sino también el servicio de cable aquí hay una compañía que está haciendo también trabajos junto con el de cable sistemas de Victoria y tienen ya cerca de la una de la tarde en que Comisión Federal de Electricidad está haciendo las reparaciones necesarias para colocar un nuevo poste no va a ser fácil la grúa tiene una parte del cableado que pudieron rescatar del daño que les ocasionó el camión de carga los vecinos han salido de sus casas pues no cuentan con el servicio de energía eléctrica los de la comisión nos dicen que no tienen aún una hora aproximada en que habrá de renovarse el servicio ya nos han dado mayores datos un jovencito nos comenta que fue un camión cargado de naranjas el que hizo los destrozos que si lo detuvo tránsito local y lo regresó aquí al 28 donde ocasionó los daños bueno reportando para el reportero de Tamaulipas Aníbal Martínez